Más de 20.000 cachamas se llevaron las corrientes del río Arauca en una finca del municipio capital. Varias personas quedaron sin trabajo por el desbordamiento del río Arauca. Para don Miguel Saez, encargado de una de las fincas afectadas por el desbordamiento del río Arauca, las pérdidas del criadero de cachama, tres años consecutivos, ha tenido millonarias pérdidas porque el río ha arrasado con los pozos de los criaderos. Se nos ha presentado un problema ya prácticamente tres años. El año anterior, el primer año que se inundó, se fueron 56.000 cachamas. Ahorita, este año pasado, se les fueron 36.000. Ahorita se fueron 22.000. Y unas gallinas que se ahogaron, un poco de gallinas se ahogaron. Segundo Miguel, los gobiernos han dejado solo a los propietarios de estas fincas y viviendas. Nosotros se nos viene presentando esta problemática porque desafortunadamente estamos desamparados no hay gobierno que nos apoye, no hay gobierno que haga las cosas. Las hacen ya cuando han sucedido la tragedia, es que ellos medio se lamentan. Pero por aquí no vinieron el año, los otros años a decir, les vamos a ayudar, les vamos. Vino el señor gobernador y prometió ahí unas ayudas que iba a arreglar, que no sé qué, pero no. Las inundaciones se producen debido al bosculver cerca de Villaluz, que fue arrasado por las fuertes corrientes del río Arauca. La problemática es que el bosculver de Villaluz estaba muy pequeño, porque ya se cayó prácticamente y eso fue lo que represó el agua. Y nadie quiso hacer oídos a eso, nadie, desafortunadamente nadie. Nosotros le agradeceríamos, si esto llega a oídos del señor presidente de la República, el nuevo, el que nombraron ahorita, que por favor nos mire la problemática del río, porque es que el río se rompió arriba un poco, en un de pedazos se rompieron y por eso es que el agua se está metiendo aquí. Si no hacen oídos a esto, aquí se meterá el agua Arauca, aquí por playitas, porque ya le falta poquito para salir sobre el dique. Entonces les agradecemos inmensamente y que ojalá a Dios les toque el corazón a estos gobernantes para que nos ayuden, porque es una problemática muy tremenda lo que se sufre. Sin trabajo se quedó don Miguel Sáez por causa del desbordamiento del río Arauca en el sector de la vereda El Torno. Yo prácticamente quedé sin empleo, prácticamente estoy sin vivienda para vivir, porque está tremendo. Me tocó salirme de ahí, como pueden ver, la casa se tapó de agua. De todas maneras les agradecemos mucho y que ojalá hagan oídos a estas súplicas, porque es verdad que es triste que esto esté tan abandonado, este departamento que ha tenido buena plata, buenas regalías, y dejen desvanecer las regalías y no se las metan al municipio como debe ser, al pueblo como debe ser, a la región. Ahora don Miguel Sáez espera que el gobernador y el alcalde de Arauca le metan la mano a esta problemática donde se rompió el dique perimetral en la vereda de Barrancones.